Dios les bendiga. Quiero mostrarles la bendición que preparó Sibi en este día por ser un día de las mamás de aquí, de sus hermanas y para mí también. Estamos preparando esta cena con gallinas horneadas. Es una bendición bien grande. Espero que el Señor bendiga a todas las lindas madres que me saludan en el Tito. Y a todas las personas que miran mi video, Dios les bendiga. Bueno, pues venimos a preparar estas gallinas. Yo con un poquito que le ayude me conformo. Aunque ella no quiere que yo lo haga, pero estoy feliz porque eso es lo que yo puedo percibir de alegría. Poner estos videos para que ustedes me escriban y me manden los corazones tan lindos los comentarios. Así es que bendiciones a todas las mamás que van a ser festejadas por sus hijos en este día, el domingo. Dios les bendiga y aprovechar porque nosotros el domingo en la iglesia tenemos una hermosa fiesta para todas las mamás. Esperamos que lleguen. Estamos preparando de verdad un día de gala para toda la iglesia y hermanas visitantes, amigas, para todos los que quieran llegar. Hermanos, hermanos, amigos, todos son bienvenidos y todos estamos preparando una hermosa cena en honor a las madres en ese día. Bendiciones para todos.